En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, en este día martes ya 24 de noviembre. Don Iván, ¿cómo le va con un partido importantísimo hoy? Bueno, hay varios, pero el más importante, Barcelona-Inter en la Liga de Campeones de Europa. ¿No, Iván? Sí, señor, ¿cómo le va? Bien, bien, señor, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes. Muy bien, señor. Hola, todos. Bueno, aquí escribe Juan Emilio Hernández, de Villanueva, Guajira. Dice, la falta de definición en los delanteros colombianos no solo es culpa de los técnicos, los jugadores también deben poner de su parte. Viendo videos de grandes delanteros del mundo, Batistuta, Ronaldo, pues hay muchos. Teófilo Gutiérrez confesó que perfeccionó su definición en el juego aéreo, observando a Crespo, vea usted, a los pelados que no gasten su tiempo en PlayStation. Y en el chupe que trabajen. Bueno, está bien, sí. Juan Gutiérrez, sería bueno saber qué entienden muchos de nuestros jugadores por religión. Al principio, en el intermedio, al final del partido, bendición a la lata y mirada implorante al cielo. Durante el partido, codazos, madrasas con los rivales y los árbitros. Quique Romero dice, ah, porque ayer hablábamos de un jugador que pasó en el Bucaramanga a la América, fue Julián Tellez. No, 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 está hablando de un argentino. Ah, bueno, ah, pues Juan Manuel, eh, Olalla. Olalla, es Pedro Manuel Olalla. Bueno, y Julián Tellez también. Hombre, dice Jorge Puerto, en el año 91 América goleó al Cúcuta 9 a 0. Sin embargo, la máxima goleada de Iván es la de Samarios Universidad en la época del Dorado, 12-1, algo así. Una cosa puede ser. Julio Riondo dice que por qué jugó el chileno Julio Gutiérrez y fue expulsado en la final de la Copa Postolón. Señor Riondo, ¿por qué este año paga una? Y sobre ese mismo aspecto, me manda, no lo tengo por aquí, ya lo voy a dar la persona, me hace un comentario, me dice. Ustedes hablaban de por qué había pitado el árbitro Peñuela. Peñuela. Después de haber estado tan mal la Copa Postolón. Por eso mismo, porque la Copa Postolón es una y la Copa Mustán es otra. Yo no sé Hernán si eso es válido, yo pienso que en el tema de los árbitros no es válido. No, lo que pasa es que los árbitros, la Copa Postolón va a tener que tener en el futuro, no sé si ahora, pues o en el futuro, sus propios árbitros, su propia liga, no sé cómo la llamarán. Y la I Mayor tendrá sus árbitros, ¿no es cierto? Porque uno ve en campanatos del exterior, Iván, que los que pitan en primera, no pitan en segunda. Solamente cuando los castigan en primera, los mandan a la segunda. Luis Eduardo Penagos dice que no entiende por qué el técnico de Santa Fe, Germán González, se queja de que la gente no haya ido y hace estas consideraciones. A ver. Santa Fe jugó cinco partidos de local en un mes. Así. Ni medio, Once Caldas, Cali, Pasto, Huila, Nacional. No hay bolsillo que aguante, dice él. A treinta y dos mil por la entrada de este señor. Juan Gutiérrez, para que reconozcan y recuerden que Freddy Montero fue declarado la contratación del año en la MLS. Es cierto, ¿no? Le fue muy bien a los chachos. Fue el mejor al pelado. No ganó el campeonato, pero le fue bien. Sí, le fue bien, le fue bien. Bueno, a ver. Luis Ucech. Pide colaboración para lo siguiente. Hace catorce años murió mi padre y me dejó como herencia un paquete de acciones de Independiente de Santa Fe en el año cuarenta y nueve. Había prometido conservarlas hasta que el equipo quedara campeón. Ya llegó ese momento. Deseo negociarlas. Tienen un valor histórico. Recibe ofertas. El correo que manda es acciondesantafé, seguido, acciondesantafé1949.com No quiero dañarle la ilusión a la hecha, ¿no? De pronto a alguien... No, no, no. Claro que a alguien se la podrá comprar. Aparece algún familiar de Faro. O romántico, ¿no? O alguno que llega por allá de las minas y se lo compra. Pero el tema no se hace. El tema es que la acción de hace cincuenta años o de hoy vale exactamente lo mismo. Ah, bueno. Y no son acciones, Hernán. Bueno, aquí... Bueno... No son acciones. Sí, en su momento eran acciones. No sé ahora qué serán. Derechos. Derechos. Bueno, entonces repito el correo del señor. Si alguien está interesado, acciondesantafé1949, números, arroba, hotmail.com Carlos Iván Ramírez, abuelos. Hombre, no es irrespetuoso. No, 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 sí, sí. Bueno, usted sí. Usted sí es abuelo. Yo lamentablemente todavía no. Espero que algún día... Algún día. Que me toque, ¿no? Con respeto al servicio... Respecto al servicio de Telmej, es horripilante. La señal del partido llega tarde y además se corta permanentemente. Es cierto. Son malas las transmisiones, pero peor todavía de Telmej son los resúmenes que le entregan a la prensa. Y yo ya he hablado varias veces del tema. Por ejemplo, entregaron el resumen del partido Nacional Tolima. No venían los penaltis, no venían las discutidas, nada. A duras penas. ¿Para qué compran eso ni lo usan? Los goles. No. Son horribles. Horrible el servicio de Telmej. Qué mala empresa, por Dios. Luis Fernando Benjía dice, hombre, ¿saben por qué hasta los técnicos colombianos desconfían de las lesiones de los jugadores? ¿Por qué son teatreros a morir? Y si no, ¿por qué no analizan a Giovanni Moreno y muchos más? Bueno, ya hemos dicho que el árbitro es el que más desconfiado debe ser en ese asunto de lesiones o simulación de lesiones. Hemos propuesto varias veces, Iván, y hasta el cansancio, el recurso, el árbitro, deja salir al jugador, que se lo lleven en camilla o en carrito, se lo lleven. Déjelo afuera uno o dos minutos y verá que con el tiempo los jugadores dicen, ah, no, eso es perder tiempo, salirnos así como tan de afán. Bueno. Francisco Tenorio habla de la justicia selectiva y critica duramente a Buitrago, el árbitro del partido Real, Cartagena Junior, y yo creo que tiene toda la razón. ¿Por qué no expulsó a Fausen cuando pateó a Jiménez en el piso? No, en el primer tiempo. ¿Por qué la mano en el área del Junior es acaso distinta a la mano en el área del Real? No se usa el mismo reserro, yo creo que tiene toda la razón. El árbitro Buitrago fue absolutamente acomodado y juniorista. Pero yo quiero destacar esto, en la jugada de Fausen, que es en la línea lateral, el asistente de ahí es el que tenía que darse cuenta y avisarle al otro, mire, este le pegó una patada en el suelo sin balón a aquel otro, no dijo nada. Bueno, Oscar Chávez, ah, sobre el estadio de Cartagena, cambió su nombre en el año 2007, hoy se llama Jaime Morón León, estadio olímpico, 2007. Gustavo Castilla de Bucaramanga, ahora es colombiano, no está convencido de su talento, no va por ningún lado y propone que Leónel le den las elecciones. Hola, Iván, aquí desde Barranquilla un señor, y tiene razón, ¿hasta cuándo Jairo Patiño va a estar lesionado? Ese muchacho no ha podido jugar. No, ese muchacho creo que jugó dos partidos. Y, pero ¿cuánto lleva? ¿Tres, cuatro meses? Sí. Bueno, aquí nos confirman de unos rumores sobre el nuevo técnico del Patriotas. No, ayer conversamos con el presidente del Patriotas, ya salió Eduardo Retat, y el técnico que está más próximo a llegar es el Nano Prince, a Patriotas de Boyacá. Humberto Londoño, ¿se acuerda que ayer hablábamos cuando le hablábamos de la muerte de este señor Muñoz? Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, decía, hombre, ¿cómo es que era el versito? Nos manda el versito, el versito que cantaba la hinchada de Ríder, era, sale el sol, sale la luna, centra Muñoz, gol de la bruna. Era muy bonito, ¿no? Pues, usted lo oyó, yo no. ¿Usted lo recuerda con la hinchada paraíta cantando ese hermano? No, mire, Bogotá. Ah, hombre, esto es simpático, Iván. Se llama De Bogotá en las canchas, historia del fútbol en Bogotá. El primero de diciembre a las siete de la noche y a través de Señal Colombia, se va a emitir el primero de nueve episodios sobre la historia del fútbol bogotano. Una coproducción de la Secretaría General de la Alcaldía, Archivo de Bogotá, RTBC y Radio Televisión de Colombia. Son nueve capítulos guiados por la voz del inolvidable Andrés Salcedo. En Señal Colombia, lunes, creo que es lunes, 7 de diciembre, parece, a partir de las siete de la noche. Jairo Olmedo, a usted lo preguntaron, yo estuve, yo participé en la grabación de eso. Ah, ¿sí? Ah, qué bien. Jairo Olmedo, sí. Es el hombre, el señor que nos preguntó por qué Peñuela pitó luego la embarrada de pozón, pues por eso, las penas de la pozón son las que pagan. Yo no sé si eso sea válido, Jairo, eso como recurso no me parece que sea válido. De todas formas, fue una buena pregunta. Ronald Mauricio, desde Santa Marta, quiere conocer la línea titular del Magdalena Campeón. La línea titular del Magdalena Campeón, en la foto están Pipico, que en estos días está en Santa Marta, Eugenio Samaniego, el paraguayo... Pipico, que llamaba Wilson Barata de los Santos. Exactamente, Eugenio Samaniego, el paraguayo... El tanque, a ese le decían, el tanque Samaniego. Grandote. Alfredo Arango, ya desaparecido, un gran jugador Samario. Otro paraguayo, José Quiñones, y otro paraguayo. ¿Ese Quiñones era el que había jugado en América? No, no, no. Este era José, este es José, y el de la América, no recuerdo el nombre, el chiquito Quiñones. Bueno, y el arquero Justo Ramón Sayas, paraguayo, que había sido arquero de... Buen arquero. Sí, señor. Y estaba Nocturio Torres, un defensa paraguayo. Manuel Manjarrés, pero este no es Ciénaga Manjarrés, este es Manuel Manjarrés. Este es otro Manjarrés, ¿no? Exacto. Aurelio Palacios, Pedrito Vázquez, Pablo Huguet... Oiga, pare, pare, pare ahí, póngase las espinilleras antes de seguir. No, pero creo que era peor el otro Justo Palacios. Aurelio no era Santa. No, no, hombre, es que esto... Huguet, Palacios, Pedrito Vázquez. Sí, sí, sí. Y Leandro Odacir López, un punterito izquierdo brasileño, de Magdalena. Jesús David Salazar, Valencia nos escribe frecuentemente sobre el Pereira. Dice que qué cantidad de desperdicio, qué bobadilla, qué señor arquero el titular, bobadilla diez más. Sí, para eso está ahí. Juan David, para eso está ahí. Aquí pregunta Julián Orozco, los árbitros son perfectos, porque dice, se habla solamente de que favorecen a la nacional, pero en todos los partidos hay rollos, penaltis que no se pitan. Hay de todo. Bueno, aquí Jorge Mario Tabar dice que sabemos algo de un canal de Fox Sport que van a colocar para Colombia, en los que van a transmitir un partido más de la Champions, no, no tengo ni idea. Y seguramente terminarán los mismos tipos de Fox, haciendo los mismos programas argentinos, hablando de Maradona todo el día. Ellos no salen de allí. Maradona y el fútbol argentino. Pueden tener tres, cuatro canales, siguen hablando solamente de lo de ellos. Es un colonialismo insoportable. Fercho dice, este programa no es recomendable para el buen funcionamiento del fútbol. Y a los verdaderos aficionados ya no podemos ir al estadio. Y ese programa no es recomendable, ¿por qué? No, pues hay una serie de observaciones, pero yo simplemente digo, para él, Fercho, este programa no es recomendable para el buen funcionamiento del fútbol. Bueno, que escuche otro. O sea que si este programa no existiera, el fútbol sería maravilloso. Que escuche otro. Juan Carlos Díaz, el hombre no está contento con la salida. Juan Carlos Díaz dice que no es justo que van a sacar ahora a José Fernando Cuadrado. Dice que no hay razón, que lo tuvieron en la suplencia durante 18 meses. Actuó más Oscar Córdoba. Y que ahora van a traer a Centurión de un equipo descendido como el Pasto. Juan Carlos Díaz le da duro a la Junta Erectiva. No, no, lo de Centurión está en veremos porque pretende de delanteros en punta y este muchacho parece que no lo es. El tema es que ese lo iba a traer López, ¿no? Esos negocios de López, sospechosamente sospechosos, y García dijo que no, entonces... Mire, aquí hay una pregunta del señor Rafael Hernández y la respuesta va a ser muy dura. Dice, ¿qué pasará con el América? Mire, hay dos hechos de las últimas horas. La DIAN embargó el dinero que había llegado por la transferencia de Adrián Ramos. Y en segundo lugar, no sé si la palabra es esa, expropiaron las canchas de las divisiones menores de donde practicaba el América de Cali. Divisiones menores, no la... Lo único que le cuento es que la DIAN está actuando y que en próximas horas habrá medidas cautelares. Le dan, si le está dando duro a la América y a millonarios también, y sobre todo al presidente como representante legal, porque hubo una desviación de los fondos y eso va duro. ¡Ojo a lo que viene! Bueno, dice Diego Alejandro Arias, yo vivo en Bogotá... La gente no puede burlar de la justicia ni de las normas así, puede ser que no pase nada. Lo que pasa es que la justicia se demora, cogea y llega. Vi el partido de Santa Fe y me di cuenta que Luis la jugó mucho más que Santa Fe. Bueno, lo cierto es que una cosa es jugar más y otra es ganar, ¿no? Ya se ha dicho miles de veces, Iván, que muchas veces... Por ejemplo, Pereira tuvo la pelota, tuvo el segundo tiempo, tuvo... Las opciones. ...y ganó fue el Medellín. Sí, que es el fútbol, el fútbol es el que la mete. Santa Fe... Claro que para meterla hay que tratar de jugar mejor que el otro, ¿no? Skin de tu mano, regala una sonrisa, abre tu corazón. Santa Fe... Claro que para meterla hay que tratar de jugar mejor que el otro, ¿no? Skin de tu mano. Santa Fe... Claro que para meterla hay que tratar de jugar mejor que el otro, ¿no? Skin de tu mano. Skin de tu mano. Regala una sonrisa, abre tu corazón. Este es el pulso del fútbol. Es decir, es un ejemplo de una lealtad, de una honestidad... Es decir, es un ejemplo de una lealtad, de una honestidad, de lo que se da muy poco hoy en día. Esto compensa, por supuesto, el sufrimiento de haber visto los nueve goles, pero algo es algo. Y algún oyente preguntará, bueno, ¿y cómo hacen para identificar a los que fueron? Muy sencillo. En Inglaterra tienen todo ese grupo... Todo eso está con... Está en el computador, y si usted presenta el ticket o la boleta... Ahora los subidistas de la parte exterior, o sea, que adentro no hay. Dentro del estadio no hay. Pero afuera sí. Y entonces la policía que está en los alrededores del estadio, se hace la de la vista gorda. Eso es en Oriental, ¿no? A ver si el comandante que va allá, pues, y tanta cosa y tanta bulla, se percata de... Por lo menos le contamos. La están entrando a través de pistas... Y en botella de vidrio. Y en botella de vidrio. Que, hombre... Bueno, mire, Iván, no es un... Todo lo que nos cuenten de denuncias sobre esto, lo publicamos. Me gustó la declaración que dio el arquero paraguayo Aldo Bobadilla. La victoria del equipo no se debe a mí, porque él entiende que es un equipo. Pero es evidente que él sí tuvo mucho que ver, Bobadilla, por las atajadas que tuvo de que ganar el Medellín. Raúl Eduardo Portela dice que el pasado 20 de noviembre el doctor Ochoa cumplió años. Todos sabemos su gran palmarés como jugador y técnico. ¿Qué tipo de jugador era? ¿Qué tipo de arquero era? Pregunta Raúl Eduardo Portela. Ya el doctor Ochoa no lo vi tapar. ¿Usted sí? No, no. Y además fue arquero... No, no digas que no. No, no. Fue arquero suplente en la época del Dorado de Julio Cossi. ¿Tapaba siempre Julio? Cossi no le daba chance. Después él sí es titular en el América del Río en 1955. Estuvo un año en Río y fue el primer arquero o primer jugador colombiano que va a Brasil. Él fue, que entiendo yo, gracias a una gestión de Alfonso Senior, para que pudiera continuar sus estudios de medicina en Río de Janeiro, la facultad de la Universidad en Río. Y tapó como titular. ¿Sabe cómo era? ¿Cómo le decían? ¿O cómo lo llamaban? Borracha. Pero borracha en portugués es caucho. No, no, no es... No, no es lo que más o menos puede ser en Colombia. Sí, pero borracha es caucha, sí. Ya borracha no se ven. Mire, eh... ¿Borrachas no se ven? ¿Un plan? Va a estar un viernes a las tres de la mañana en la decisión de que ver a la gente borracha y las mujeres borrachas. Yo no sé si el plan es fácil para él, Iván, pero el que fuera presidente del Once Caldas, don Jairo Trujillo, va a entrar en lista, se llama, para buscar puesto en la Cámara de Representantes. Ya tiene apoyo político y el hombre va a lanzarse a eso. Él ha dado vuelta, ¿no? ¿Se acuerda que alguna vez lo propusieron? Ha dado vuelta en política, eso ya está permitido. Eso se llama... Ah, voltearepismo. El voltearepismo, y es oficial, ese gobierno, después de comprar a todos los congresistas que necesitaba, pues este gobierno instituyó la figura oficial del voltearepismo. Quiere decir, doy puestos, doy notarías, hago todo esto, y doy política, todo eso, y eso hace parte ya del circo político colombiano. En el caso de Jairo Quintero, es que en algún momento me acuerdo que sonó para presidente del Chico, ¿se acuerda que Pimentel...? Sí, él estuvo asesorando a Pimentel. Ah, estuvo asesorando a Pimentel. Bueno, deja el fútbol y entra ahora. Claro, lo deja con el orgullo de Copa Libertadores y la venta de aquel Edwin Congo y tal, ¿no? Pero fíjese, las dos veces que ha salido campeón de Colombia de Copa Libertadores ha sido siempre con Jairo Quintero. Así es. Señor, ¿uno más? Sí, señor, de Ricardo Contreras Varela nos mandó un mensaje un poco largo, analizándonos todo lo de las entradas. Dice promedio, 17.375. No es malo, el promedio no es malo. Y después hace un análisis de equipo por equipo. Yo me quedé pensando en el oyente. Y mire lo que anuncia. Para el próximo fin de semana serán locales tres equipos que no lleva mucha gente. Huila, Tolima y Real Cartagena. Es cierto. También jugarán casi al Medellín, el segundo más seguillero del semestre. Promedio, el Medellín es de 19.288. Pero yo me quedé pensando... Yo haría una pregunta. ¿Hasta dónde la transmisión de tantos partidos por televisión ha bajado? Puede ser. La asistencia. Pues por lo menos se juntan dos factores, Iván. La gente que le da temor ir a los estadios por los problemas que se pasan. Y la comodidad de ver los partidos en televisión. Sí. Recuerde que los cuatro partidos se vieron. Pero mañana no vamos a ver sino uno. Ah, ¿no se ve sino uno? No vamos a ver... Hasta ahora no han anunciado sino uno. ¿Y no va en televisión abierta o sí? No, va en televisión. ¿Usted cree que no va a cambiar su tarde a esa hora? ¿Para poner... No la pasaron ni con su copa por todo? Es que me quedé pensando en lo del oyente del Santa Fe. Tiene razón. El bolsillo, la gente no aguanta cinco partidos en la casa. Son ciento cincuenta mil pesos sin taxi, sin comida, sin nada y sin acompañante. Sí. No es que sea fácil. Eso hay que tenerlo en cuenta. Señor, permítame por favor este mensaje. En Caracol Radio seguimos en El Pulso del Fútbol. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia. Refresca nuestra pasión. Bueno, le tengo novedades de los equipos que van a jugar mañana la jornada segunda, Iván. A ver. Junior Medellín, que es en Medellín. Sí. Todos los partidos van a las ocho y treinta de la noche. No, le quería contar que tanto Totono Grisales como John Valdez volvieron a la concentración del Junior. Pero salieron dos. Bueno, ¿quiénes salieron? Salieron el Piojo Acuña y Roger Cambindo. Es decir, llega un defensa Valencia por Cambindo y llega un volante Totono por Acuña. Esas son las novedades para el partido frente a Medellín. Sí. Que mantiene todavía, Iván, en duda. No sé si Arias va o no va. No sé. No, no han decidido. Es el guince en el codo, ¿no? Es un poquito... Lo tendrían que inmovilizar, supongo, no sé. No, no sé. Pero el médico estaba muy tranquilo. Valoyes, entonces, era el titular, ¿no? Bueno, en Real Cartagena no hay mayores novedades. Oiga, hay dos o tres jugadores de ese Real Cartagena que me gusta mucho. ¿Vio el porterito? El porterito es muy bueno, ¿eh? Entre otras, Iván, hay un problema con... El porterito es muy bueno. Pero mira, hay un problema con Juan Carlos Henao. Henao era el hombre que estaba como titular. Sí. Él se retiró o lo retiraron. Y entiendo que hay una querella por la indemnización o por algo así. ¿Sabe qué pasa? Que ese arquero estaba lesionado, entonces no lo podían sacar. Por eso, ahí va el problema. Pero es que también parece ser que el señor Rendón hace lo que le da la gana, con ley, sin ley, va pasando por encima y trapea con todo el mundo. Pero Henao es experto en manejar ese asunto de la boca. Ah, no, Hernán. Henao se la sabe, está en materia de juzgados. Se la ganó Jairo Quintero. Por eso no se la va a ganar el Cartagena. Pero qué pesar, ¿no? Prescinden de la gente así. Ah, se lesionó, ya no más. Váyase, hermano. Mañana solamente va Medellín Junior, partidazo por televisión cerrada. Ah, bueno. Ya, y el sábado la programación es así. Junior Pereira va por televisión abierta. Sí. Tolima Huila a la televisión cerrada. El domingo. El domingo, Nacional Santa Fe a las 3.30 por cerrada. Y el partido de fondo, Huila-Tolima. Muy bien. Hola, Iván. Otra novedad es que no están, de equipos que no están clasificados. El once caldas contrató definitivamente, me lo confirmó Duván Marín, a Neco Martínez. No, escúcheme, el partido de fondo el que va es Real Cartagena-Pereira. Ah, bueno. Mire, no, pero Real Cartagena. No, no. No, 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 Real Cartagena. El chava Junior Pereira. Sí, eso sí. ¿No es cierto? Tolima Huila. Sí. Nacional Santa Fe. Y Real Cartagena. No, no, es que, perdón, está aquí, bueno. Real Cartagena-Medellín. Sí, exactamente. Mire, Iván, que le decía que Neco Martínez, por quien preguntan muchas veces, que estaba en Turquía, es el nuevo arquero del once caldas de Manizales. Ah, sí, volvió a Colombia, esa es noticia. Y en cambio se va a Landazuri, que ha pedido cambio de equipo, porque sabe que el que va a tapar es Neco Martínez. Sí, señor, le confirmo. Real Cartagena-Medellín va por televisión abierta a las seis. Bueno, y le tengo... Y Nacional Santa Fe por televisión cerrada. Y le tengo otro dato, hay un reclamo ya bravo. Pero, ¿se acuerda que cuando estaban en la campaña electoral del Deportivo Cali, se dijo que el grupo que encabezaba Arias traería al técnico Nelson Acosta? Ah, sí, pero ya cambiaron. Por eso, ahora suena Jorge Luis Bernal e inclusive Diego Humaña. Cambiaron de Nelson Acosta o de Marcarián a Jorge Luis Bernal, a Lara o a Humaña. A uno de esos tres. Apenas ganaron, es decir, promesas de cumbiambera, como dicen en la costa. Promesas políticas, señor, se llama eso. Pues sí, como para no quedar mal con lo que es aquí, que se promete y se promete. Prometieron que iban contra la corrupción, prometieron que harían eso, prometieron que el país cambiaría. Aquí seguimos, igual en la olla. Bueno, de todas maneras, le cambiaron la papeleta a la gente del Cali. Bueno. Hablemos un poquitico de la Copa Premier, que mañana arranca. Sí, sí, Iván. Mañana arranca en Tuluá la primera final. Tuluá debe seis quincenas. Fernando Velasco se llama el técnico del Tuluá. Así es. El Kiko Barrio es el técnico del Atlético de Bucaramanga. Sí, señor. El Atlético, el artrítico, le dicen acá en la Ciudad Bonita. No. El Atlético tiene ausentes a Jason Chacón y a Diego Peralta, pero vuelve el delantero Cristian González. Cristian González. Vuelvo a insistir, Iván, yo de los dos equipos veo mucho mejor en este momento, en este momento de fútbol, a Bucaramanga. Y además con menos problema, ¿no? Y además el calendario lo favorece, porque él cierra en casa, ¿no? Ajá. O sea, que el domingo tenemos equipo en la primera. Y uno para disputar promoción contra Pereira. Con el partido Pereira. Así exactamente es el cuento. Bueno, señor, a ver. ¿Usted cree que va a ser fácil la llegada de Otero al Cúcuta? Pues es que... Me dicen que ese ambiente ya está muy caliente. Iván, pero es que el equipo está prácticamente baratado. Yo creo que salieron muchos jugadores. Pues sí. Y entonces, sí, la parte, no sé. César Baloyes va a reemplazar a Jackson, ¿no? Sí, sí. César Baloyes va confirmado en el ataque del Medellín. Dirían Bobadilla, Calle, Vanegas, Leiton Jiménez, Valencia, ha bajado ese muchacho Valencia en la jugada en la que se queda enganchado, imperdonable. No, Valencia. Ortiz, Choronta, Calle, Mosquera, Pardo y Baloyes. Bueno, y le cuento... ¿Usted cree que se llena el Atanasio para ver el Medellín Junior? Yo creo que sí, si vienen de ganar los del Medellín y Junior es un equipo que pinta primero en la reclasificación, no es muy buen visitante, pero con el ingreso de Totono, Giovanni, el Conejo... Pero después de la victoria que obtuvo Medellín en Pereira, a Junior le toca ir a poner punto en Medellín y arrebatarle algo, para poderle bajarle la pinta. Es que las cuentas del Medellín son muy buenas, Iván, los tres puntos afuera, y los nueve teóricos que puede ganar en casa, estarían dando bien. Esos tres de afuera valen mucho en este momento, y obligan al Junior a ir a hacer un partido diferente. No puede ir simplemente a empatarle, no, tiene que hacer un partido diferente. Así es, señor. Bueno, yo creo que Colombia está más o menos revisado el panorama, ¿no? Lástima lo del América, Iván, lo del América sí lo veo grave, porque si no hay plata, no hay recursos, ya no tiene ni canchas para las divisiones menores, ¿qué van a hacer? Lástima, lástima lo que viene para millonarios. También, bueno. No se sorprenda que vea al presidente millonarios. Bueno, señor. Señor, este mensaje, por favor. En Caracol Radio, regresa el pulso del fútbol. La pregunta es, Iván, a las dos y media del partido, ¿juega Messi o no juega Messi? Hasta ahora no se han dado la formación. No. Yo no la tengo todavía. La van a tener... Eso va a ser en el propio vestuario el que sí juega es Ibrahimovic. Ah, no, ese sí. Si no juega Messi, juega por la derecha, Iniesta. ¿Y en Riva en el ataque? En Riva en el ataque, sí. Va comandando el ataque. Hombre, hablando de en Riva... Oiga, me conté una respuesta de Muriño sensacional. Le dice, me preocupa poco si juega Messi, comillas. Si lo hace, jugará Kibu. Si juega Iniesta, jugará Kibu. Y si no juega ninguno de los dos, jugará Kibu. O sea, que es hombre de confianza para él. No, no, no. Es decir, a mí me da lo mismo. Mi formación es la misma. Ya se puede hacer un muy buen partido. Recordemos que el partido... De ida. En cancha del Inter, en el Giuseppe Meazza, fue un partido donde siempre atacó el Barcelona, puso el ritmo, tuvo... Pero le faltó el gol, le faltó nada menos que el gol, porque a este Barcelona, en esta versión, le está faltando gol. Tejen y tejen y tejen, pero le está faltando gol. Samuel Eto'o regresa, ¿no? Sí. Hay dos regresos hoy, tres regresos en el Nou Camp. Uno, Muriño, que fue asistente. Que fue ayudante de Bobby Robson. Del inglés, sí, señor. Sí. Y al que no quiere mucho por todo lo que dijo cuando Barcelona se enfrentaba al Chelsea. Ese habla mucho. Y sin embargo ha llegado muy tranquilo, que no, que él tiene gran recuerdo. Dos, Samuel Eto'. Sí, señor. Que se fue y dice que no va a celebrar el gol, si marca un gol, frente. Y el tercero, ¿sabe quién está? Como representante del Inter, Figo. Ah, a ver. El pesetero. ¿Va a estar ahí? Sí. Entonces son tres personas a las que odia el Camp Nou y va a tener que vivir allí. Bueno, sí. Dos, sí, ese es el partido para ver. Lo otro, Fiorentina Olímpico de León. Todavía hay mucha chance y Fiorentina gana, pasa. Y el de Becerni frente al Liverpool. Tiene que ganar Liverpool y esperar que tropiece Fiorentina. Complicado. Creo que a Rafa Benítez lo echan hoy de la Copa de Europa. Ah, de la Copa de Europa, sí, señor. Barça contra Inter, ya lo dijimos. El Unirea contra Sevilla. Ojo con ese Sevilla, que es de los mejores equipos que hay en esta Champions. Un equipo que juega muy bien, con ese Canotei, sobre todo con el Fabiano. Ese tiene un... Rangers de Glasgow contra el Stuttgart. Arsenal contra el Standard de Liege. Y acepta al marco contra Olimpiakos. Esta jornada de hoy es la primera de la segunda vuelta. Dirá, no sé si va Córdoba. No, no creo que vaya en la titular, ¿no? No, no creo. Iván Ramiro, no. No, no, los titulares en estos momentos son otros. Lucio y Samuel. Lucio y Samuel. Y Chibu. Córdoba creo que está de salida. Kibu, sí. Pero lo raro es que a Córdoba le renomaron un contrato hace poco por tres temporadas. Yo no sé. Mira Iván. Pues es buen amigo del presidente. Pero fíjense que en el fútbol no todo lo que brilla es oro. Ese jugador Fernando Gago, que lo mandaron y que estuvo en España y tal. Yo no sé cómo aterrizó en el Real Madrid donde no juega. Ya hoy sacó la bandera. Dijo, no, mire, yo quiero volver en Barabocas Juniors. Eso tiene una explicación. No, no tiene puesto. Ese, sí, no tiene puesto. Él no es titular. Ahí los titulares son Las Diarrá y Xavi Alonso. Y hay otra explicación. Y es que ese jugador, la gente estaba convencido que era el nuevo Fernando Redondo. No, hombre. Y él aparte de ser surdito y mover las manitos, igual no tiene nada de Fernando Redondo. No. Entonces, cuando vieron la realidad, el jugador no gusta y la tribuna no lo aprecia para nada. A propósito, mañana en el partido del Real Madrid, frente al Zurich, un partido que debe ser fácil, el técnico Pelegrini ha dicho que va a reservar a Cristiano Ronaldo, que entrará al final en unos minutos, pero que no va a jugar Cacán y va a jugar Benzema, lo cual le da la oportunidad a Raúl de ser titular. Bueno, ahí sigo buscando sus goles en la Liga de Campeones. Recordemos que es el anotador máximo, ¿no? Sí. Óyame, no. No sé si usted vio en los informes los cuatro que le empacaron a Farid este fin de semana. Uy, le pegó una goleada. Lo agarró el Fofenheim al Colonia, le metió cuatro, pero fueron cuatro golazos. Ninguno de los cuatro tiene culpa a Farid. Y eso es raro para un arquero explicar eso. No, me hicieron cuatro, pero no, nada que ver. ¿Cómo era el que usted cuente ese Valentín Vargas? El valiente Vargas. Se comía de cinco, de seis, pero era la figura. No, ese era el andaburo, el del Bucaramanga. Eso. Hombre, y van hablando de arqueros. Fíjense que esa campaña que hace Falcioni en Argentina, tiene un arquero que estuvo por México, Lucchetti, y está ahora. Tiene la valla menos vencida del campeonato argentino en el momento. Y es un equipo que faltando 25 minutos, a diferencia de muchos otros equipos, se mete atrás a aguantar y no le entran. No le entran nada más. No, ese no se pone. Gran campaña la de este Falcioni, ¿no? Ahí en Fútbol Redo hay una muy buena entrevista con Eduardo Pimentel. Sí. Le preguntan a Pimentel, ¿qué opinión tienen los dirigentes de los clubes nacionales? Y dice, ese es un problema grandísimo. Hay grandes presidentes de mucha calidad, pero hay otros que se lanzan la presidencia de los clubes porque en alguna oportunidad fueron contadores o porque son amigos del alcalde de la ciudad. Ese tema me tiene incómodo porque hay decisiones importantes que se deben tomar y hay muchos novatos en el tema. No tienen ni idea de lo que votan y cosas así que no son buenas. No hay seriedad en algunas cosas y eso impide que se pueda progresar nuestro fútbol. Tienes razón. Dice, la de mayor debería poner normas para tener directivos con estructura. Eduardo, ¿te lo estás ganando enemigos? No, no, pero tienes razón. Hay mucha gente ingenua. Son los que van a las asambleas y no saben qué es lo que votan y votan. No saben qué es lo que votan y apenas llegan a la ciudad aparece el técnico y le dice, pero presidente, ¿cómo votó eso? Miren que nos perjudica por esto, esto y esto. Y al día siguiente están pidiendo una nueva asamblea para cambiar lo que votaron. Sí. Cantidades de casos que hemos visto. Por eso los viejos directivos como Gorayet, Cortel, Botero, el mismo Char, esa gente llegaba con propuestas y a discutir. No, había una clase de dirigencia totalmente de otro nivel, de otra categoría. Lo de hoy, hay una cantidad de tipos embambados, llenos de oro, pero con cero, con acerrín en la cabeza, ¿o yo? No, no. Hola, Iván. ¿Yo que han mejorado? Fíjame, estaba por hablarle del caso de... Son de las cualidades morales en algunos presidentes que háganme el favor, ¿o yo? Estaba por hablarle a aquel goleador célebre que tuvieron los paraguayos, al señor Ico. Ah, goleador célebre, Saturnino Cardoso, ¿recuerda? Sí, señor Paraguayo. Volvió a ser técnico de Olimpia. ¿Ah, sí? Sí. Y camina, ¿no? Estuvo por México y nada. No, le decía, Iván... ¿Y qué tal esta otra respuesta de Pimentel? Le dice, es bueno el torneo del fútbol profesional colombiano. Le dice, he estado los últimos dos años vinculado al fútbol brasileño y al argentino. He visto partidos en vivo y en directo y también por televisión. Lo que pasa es que acá queremos compararnos con otras ligas. Es como comparar al fútbol brasileño con el que juega en Inglaterra o cosas así. Es como si uno le pones a comparar a la esposa de uno con la mejor universo. No. Uno va a saber lo que tiene. Pimentel, te van a echar de la casa, negro. No, pero la gente aquí no se engaña. La gente va al partido, al estadio, a ver qué es lo que tienen sus equipos y aplauden a sus equipos. La gente no. Ahora, la referencia es brava a veces, ¿no? Oh, hay veces que uno sale, por ejemplo. A ver, ¿no? El próximo amigo va a Nacional Santa Fe. Sí, señor. Y a la hora de Nacional Santa Fe están jugando Real Madrid-Barcelona. Por eso, ahí es donde usted pregunta y entonces el tipo sigue en la casa. El hincha de Nacional va, el hincha de Santa Fe va a ver a su equipo. Por eso, pero el otro que también se siente hincha. Pero el que no es hincha, hincha, se queda viendo el otro partido. Sí, eso no... Mire, me mochiló usted a lo de Arsenio Eurico. Arsenio Eurico fue goleador grande del Paraguay y de Argentina, ¿no? El Paraguay es un jugador célebre en Independiente y tal. Nunca jugó con la selección paraguaya. Jugó por allá un partido, en un partido de beneficio para la Cruz Roja. Pero sus restos estaban en Morón, una provalación, una localidad cerca de Buenos Aires. Pues todas las autoridades paraguayas lograron llevar o repatriar los restos de Arsenio Eurico para tenerlos en Paraguay. Fue jugador de Nacional de Asunción. Arsenio Eurico, que es anotador tan grande como lo fue la Bruna, ¿no? Sí. En la jugada de Argentina. Oiga, Hernán, siguen echando técnicos en Italia. ¿A quién echaron? Echaron a Marco Baroni del Siena y el nuevo técnico del Palermo se llama Delio Rossi. ¿Le vas a dar la lista de técnicos que han echado este año? A ver. El Siena ha echado dos, hasta ahora, en trece fechas. No. Primero, Marco Giampaolo y Marco Baroni. Luciano Spalletti salió de la Roma. Roberto Donadoni salió del Nápoles. Giuseppe Papadopolo, del Boloña. Gennaro Rótolo, del Livorno. Angelo Gregorucci, del Atalanta. Walter Seña salió del Palermo. Eso es tan peor que nosotros. Y ojo, no tienen campeonato a una sola vuelta. Como el fútbol colombiano que dicen, no, es que por ahí echan los técnicos, no. Allá es campeonato a dos vueltas, igual echan gente. Ah, óyeme, ¿cómo le parece, Iván, que hoy Dunga prácticamente vetó al delantero Ronaldo, al gordo, para la selección y para el mundial? Claro que el jugador había dado una pista. ¿Se acuerdan que él dijo, yo en este momento no me llamaría a la selección porque no tengo, no estoy bien. Entonces ya prácticamente salió al quite porque Lula, el presidente brasileño, estaba presionando que mire, como él es de Corinthians, que mire, que vean lo bien que este puede ser. Pues hoy salió el hombre. Bueno, conociendo a Dunga, los que están ya los probó. Conociendo a Dunga, le dará su campito a Robiño, si sigue, si se cuida, y vuelve a levantar. Sí le iba a decir, ese Robiño no volvió a jugar, Iván. No, no, está lesionado. Le dará su campito a Robiño, jugará con Luis Fabiano al frente del ataque, jugará con Kaká, jugará con Gilberto Silva, jugará con Elano, jugará con Josué, los mismos, como la Copa América y con el equipo va a jugar el mundial, con el equipo que lleva invicto y con el que ganó la Copa Confederaciones. Sí, yo creo que no sé. No, además tiene muchos jugadores disponibles, Iván. Tiene delanteros a la lata, tiene ese Luis Fabiano, tiene a Nilmar, y me llabro a los jugadores que están en Brasil, que juegan bien. Probaron varios en el último partido contra Qatar, ¿no? No, por eso es. Usted tiene su nómina ya, habrá dos o tres puestos allí esperando que salga, pero el resto ya tiene su nómina. Así es, señor. Va a poner a inventar. No, que se va a poner a cacharrar el hombre. Óigame, Iván. Mañana es el partido entre Fluminense y Liga, ¿no? Y Liga, el primero de los dos ya. Va en Quito. Va en Quito, ya la Liga, ya el Fluminense debe estar llegando, debe estar allá. Dicen que no le tienen temor a la altura, y es evidente. A que te entren, le meten siete. No, por eso, después de ver el partido, seguramente lo vieron, Iván, el de la goleada, ese equipo no se va tan, tan, tan estirado. No, ese equipo no se va a abrir. No, por eso. No, no, no. Ahí va a quedar, ¿no? Oiga, hoy se confirmó la salida definitiva de Kappa, anoche, la salida de Kappa, por problemas con el presidente, con Bavinton. Lo va a reemplazar, uno que le llaman fatiga ruso. Que no es el ruso que estuvo en Boca ni en San Lorenzo. Ese muchacho fue jugador del Huracán del 73, aquel equipo de Menotti. Claro, era compañero de Bavinton, era compañero de Bavinton, era compañero de un grandote, sí. Un grandote, sí. De Fanesi, era compañero de, sí. Kappa ya no. De Avalay. Es que Kappa ya había dicho que se iba y ya... Sí, sí, pero salió con una carta muy decente, amo a Huracán, esto, lo otro, fue la puerta abierta, pero tan su portazo le pegó en la cara a Bavinton porque le desarmó el equipo y porque nunca lo respaldó. Y anoche, anoche, Vélez Arfield de Gareca se recuperó, ¿no? Sí, anoche le ganó a Racing. A Racing, que también está peleando, ya está en la sombra del descenso. Ese equipo no va a levantar. Equipo no. Y le cuento, para la Copa Libertadores, los equipos llamados grandes de Argentina no están por agua. No van. Ni Boca ni River. Así es. Señor, ¿sabe qué? ¿Se acabó? El tiempo terminó. Habrá una reunión extra del Comité Ejecutivo de la FIFA el día 2 de diciembre. Se va a tocar el tema de Henry, y se va a tocar el tema de lo que sucedió entre Argelia y Egipto. Dicen que están muy preocupados. ¿Sancionarán al árbitro? ¿Sancionarán a Henry? Señor, la cita es para mañana a la 1. Rafa Benítez quiere a Ruth Van Nistelrooy para reemplazar al Niño Torres, que parece que se va a demorar en volver. En el Pulso del Fútbol, y por supuesto aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.